Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Aquí un saludo muy cordial de su amigo y su reportero Mario Guevara. Un martes muy caluroso, está casi a 90 grados afuera. Hay que hidratarnos bien, hay que tomar bastante líquidos, hay que cuidarnos, porque afuera, ¿verdad? El clima ya huele a verano. Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, ya que comenzaron a conectarse. Tiene que ver con la historia de un jovencito, un muchachito hispano, de apenas 17 años, que quería hacerse popular. Este jovencito a toda costa quería hacerse famoso. ¿Cuál fue su invento? Pues bueno, inventarse su propio secuestro. El chamaquito le mandó un mensaje de texto a su mamá, a su papá, les dijo que lo habían secuestrado y que los captores estaban pidiendo dinero y que si no le pagaban, lo iban a matar. Desesperados, los papás de él llamaron a la policía, hicieron su tremendo, tremendo drama, y no era para menos, ¿no? Que le tengan secuestrado a un hijo no ha de ser fácil. La policía empezó a rastrear el número telefónico, empezó a rastrear la ubicación, determinaron que había estado en una CVS, en una farmacia CVS, luego de esa farmacia CVS se movió y por último lo localizaron en una casa, solo unos cuantos bloques de donde él vivía. El muchacho no estaba secuestrado, estaba en sano y salvo. Su sano juicio, el muchacho, bueno, no sé qué tan sano juicio, pero lo que es un hecho es que estaba bien, no le habían secuestrado. Al final el muchacho pues lo entregaron a la mamá, la policía ya está considerando levantarle cargos penales por inventarse un delito, por dar falso reporte. Así es que bueno, esta historia se suma a lo que ya les comentaba ayer, ayer les comentaba sobre la historia de casi 100 chamacos, casi 100 muchachos que se pusieron a hacer carreras ilegales los domingos, y el domingo buena madrugada, andar dando vueltas por ahí como locos, haciendo corriendo al mil por hora, arrestaron casi a 100 de ellos, 90 para ser exactos, muchos de ellos menores de edad niñas, hembritas. Qué triste, ¿no?, que saber de que en lugar de estar durmiendo en sus casitas andan arriesgando su vida y las de los demás, porque estos chamaquitos pueden matar fácilmente a una persona allá afuera o dejarla malherida, lo cual obviamente sería un tremendo tormento para toda la familia, pues nadie espera que un hijo termine así. Y pues bueno, mi pregunta es, ¿qué le está pasando a nuestra juventud? Por tal de querernos hacer populares, famosos y todo, ¿somos capaces de inventar semejante cosa? ¿De armar un pelote que la policía, ni una alerta a Amber, que digan que estoy siendo buscado, que me van a asesinar, etcétera? Cuando en realidad es todo falso. O sea, qué triste, ¿no? Qué triste que utilicemos los recursos del Estado, qué triste que utilicemos los recursos de un condado, de una autoridad para armar una falsa búsqueda, que al final termina siendo eso, un invento. O sea, qué triste. A eso estamos llegando. ¿Dónde está la educación de los padres? Ahí lo dejo con esta reflexión, mi gente. Pensemos, analicemos y tratemos de educar mejor a nuestros hijos, porque al final de cuentas, ellos van a pagar un día las consecuencias de sus propios actos. Cuídense mucho, mi gente. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden lo que te vayan aquí. Comparten este video. Hasta la próxima. Y recuerden lo que te vayan aquí. Ya lo dije.